Canal 6 TV Dos personas perdieron la vida y una más resultó con lesiones luego de que la madrugada del pasado domingo, el conductor de una camioneta Nissan Armada, que era conducida a exceso de velocidad, perdió el control de la unidad a la altura del kilómetro 27 en la colonia Abándaro en dirección a la Ciudad de México, al chocar aparentemente contra una aguja que divide carriles laterales de centrales, lo que generó que la camioneta volcara para posteriormente incendiarse. A consecuencia del fatal accidente, dos de los viajeros fallecieron calcinados. En tanto, una tercera persona resultó con lesiones de gravedad, quien fue trasladado al hospital de la zona para su atención. Ante el siniestro, vecinos que presenciaron el momento del accidente intentaron sofocar el fuego. Tras el intento fallido, elementos de protección civil y bomberos, policías municipales, estatales, así como personal de caminos y federales, arribaron al lugar para controlar las llamas. Aunque todo parece indicar que el accidente fatal ocurrió a consecuencia del exceso de velocidad y la falta de precaución, serán los dictámenes periciales en mecánica y vialidad los que determinen las causas reales por las que ocurrió este accidente fatal. Informo para Canal 6, Adibe Núñez.